La guerra clon empezado ya Y a su vez la buena noticia a raíz de esto y es que lo han retrasado porque van a incluir nuevos refuerzos en este nuevo modo de juego Y ya la gente está empezando a especular de que refuerzos serían Pues no hay una confirmación oficial de cuáles serían Pero lo que han confirmado es que no serán droidecas Y eso quedan dos opciones para los droides O por lo menos es lo que me parece a mi que solo hay dos opciones de refuerzo Y uno de los que se está rumoreando serían los droides comando Claro a su vez tendrían que meter a los clon comando No sabemos si los ARC troopers o los clon comando Pero claro estamos hablando de que serían o los droides comando O los magna guardias En mi opinión si meten a los ARC troopers con los droides comando Si miráis las armaduras de los oficiales que van a meter para los clones Son prácticamente idénticas, son muy parecidas Y tener dos clases que son en vestimenta iguales No se van a diferenciar en nada la verdad Y como digo pues lo veo extraño Lo bueno sería meter a los droides comando Con los clon comando del Republicomando Evidentemente no serán esos personajes Pero si lo que es el refuerzo como tal de comando Lo que serían sus armaduras Y luego tendríamos a los magna guardias Es un refuerzo que muchos estamos pidiendo Pero claro tendrían que meter a un refuerzo para la república Que fuera también a melee Yo creo que sería lo más justo Y lo único que se me ocurre a mi Es que si recordáis en el trailer Del planeta de Geonosis Cuando nos mostraron a Obi-Wan Vemos a estos clones con estas barras No se si son eléctricas o solo para atacar y ya está Pero tendríamos estos personajes Que serían lo más justo en cuestión a melee para la república No lo sé Dejadme en los comentarios Cuál sería el buen equilibrio entre magna guardia Y otros personajes No lo sé Y luego tendríamos pues a los droidekas Que eso ya sería más complicado A los ARC troopers Estaría bien también Si yo creo que le vendría bien Los ARC troopers con los droidekas Pero no sé Dejadme en los comentarios Qué refuerzos pensáis que es No lo sé cómo serán Esperemos que sean buenos refuerzos Pero habrá que esperar a que no se lo confirmen Vamos a hacer un repaso de lo que viene este mes Tendríamos a Anakin Skywalker Luego tendríamos las apariencias de la 501 Y la guardia de Coruscant Y también las armaturas para los oficiales de los clones Y para finalizar tendríamos Estáis viendo en pantalla No sé si esto se ha filtrado Pero esto no sé si será la versión final Es la rueda de modes Esta rueda de modes En la cual podríamos elegir el gesto que queramos Y creo que eso está bastante bien Y no limitarnos solo a dos Y también tenemos noticias del modo de héroes y villanos Porque han salido rumores De que podrían hacer un rework Que podrían cambiar el modo Se está diciendo que no sería por objetivos Y la verdad creo que esto está bastante bien Porque el modo es bastante injusto Voy a poner unos ejemplos para que me entendáis Por poner un ejemplo Cuando tú de repente eres el objetivo Esto os habrá pasado a muchos de vosotros Estás a mitad de la partida Tú eres el objetivo Y de repente tienes a tres enemigos Delante de ti cuando tú eres el objetivo Entonces claro Tus aliados están muy lejos Para poder protegerte Cuando debería ser Lo equilibrado sería Que cuando tus aliados Por si decirlo Reaparezcan Reaparezcan detrás de ti Cerca para poder protegerte No es un modo equilibrado Y luego ya no solo eso Como he dicho Reapareces muy lejos de los objetivos Ya no solo de tu compañero Como digo Es un modo que es bastante injusto Y creo que debería haber un cambio Y creo que eso está bastante bien Y también en mi opinión El modo de héroes y villanos Del Battlefront 1 De Electronic Arts A mi me gustó Le daba un toque así competitivo Y está bastante bien Pero evidentemente Me gusta más Que me tiran el estallido con héroes Yo creo que es lo más lógico Si van a quitar los objetivos Yo creo que estaría bastante bien Estallido con héroes Pero bueno Ya veremos a ver que hacen Si van a hacerlo igual que en el Battlefront 1 Que como digo A mi no me importaría Me gustaría que estuvieran los tres Pero claro Tendrían que coger Por así decirlo Otros nombres Y no sé No sé Habrá que ver Que es lo que hacen Que es lo que hacen Y esto sería todo Ya sabéis El nuevo modo de juego Pues llegará en marzo Y pues Llegarán Con nuevos refuerzos Esperemos que Estén muy bien Esos refuerzos Y espero Sinceramente Que no sea El de los clones A melee Porque A mi sinceramente Me parece Un personaje Ridículo Ir por la batalla Con estas barras Sinceramente Ya en la campaña De Battlefront Con estos Stormtroopers Con estas barras Ya Me hacía risa Así que Espero que no sean esos Porque Uff 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 Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros al canal Si no estáis Y nada más Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo